Apóstol, mi nombre es Manolo, aquí de San Alejo. Dígame que le escucho, dígame. Yo solo quería saber cuándo juega el Barcelona. Ah, preguntarle a tu madre que te parió perro. Me dice un chucho que cuándo va a jugar Barcelona. Anda a preguntarle a tu madre que te parió perro. Mi alma llaba Jehová. Qué bombazo les mando estos chuchos. ¿Los puedo mencionar? ¿Misaela es genial de uno? Ah, Misaela es genial. Vos, desgraciado, para el caballo. Ah, el otro desgraciado, el mentado, Cais Luna. Vos, desgraciado, a trompetichete. Vos, carepichete. Aunque la carita de este desgraciado, pura carita de pichete. Ah, larguita y finita, delincuente, Cailuna. Falso, maldito perro desgraciado. En el infierno estará basura. Por asaltante, por Adón. Y le pregunta todavía a la prostituta, la mamá. ¿Cómo me queda, mami? Y le dice a la hija. Oye, y me hija, ¿cómo me queda esta maldita? Bien, mamá. Bien. ¿Cómo te va a decir esa desgraciada que te queda defectuosa? Ah, que ya no tiene, no puede mirar porque los ojos los tiene cubiertos de carnes a basura. Las cristianas, cuando vienen a Cristo, es para vestir bien, no para enfermar hombres en la calle a basura. ¡Veciente! ¡Veciente! Pero pregúntale que se van para arriba. Levanten la mano, enseñando el nico. A muchas de ustedes no les ha dado vergüenza que gente las ha corregido y les ha dicho, ¡Sentate bien, vos! ¿Ve? ¿Ah? ¿No te dabas cuenta que te está bien pintando el aire en el caño, basura? Es que la cristiana tiene que ser honesta en todo. Hasta donde vayas, a la trucha, a donde vayas, a comprar el producto para tu casa, tienes que andar bien vestida, basura. ¡Basura! ¿Por qué estos caballos, cuando miran a una mujer desnuda? Si, papá, poquito le hace falta ir. Jeremia 58. ¡Mire cómo trata Dios al hombre como caballo! Encontré a Santiago Zúñiga leyendo la Biblia. Buenas tardes, apóstol. ¿Cómo está usted? No, todo bien. Gracias a Dios, barro. Sí. Gracias a Dios. Ya viene la temporada de verano, la famosa Semana Santa. No, hombre, cualquiera al hablar de esa manera, peca, varón. Sí. Porque yo siempre lo he dicho, en muchas ocasiones que me han entrevistado, esa no es Semana Santa, hombre. ¿Qué es? Esa es una semana corrupta, prostituta, satánica, diabólica, maldita. Así la llamo, varón, porque es una chanchada del infierno, esta. No debe haber Semana Santa. Pues, es que si fuera santa, yo siempre lo he dicho. No la tomaran para ser hecho vergonzosos. Si fuera santa, va, la gente se humillara y estuviera de rodillas, buscando el perdón de lo alto para que no fueran malditos, hombre. ¿Evitar la bebida alcohólica? Toda esa basura y cuántas cosas más. ¿Mujeres en bikini? Ya lo encerré con pocas palabras. ¿Me entiendes? Entonces, si esas fueron las semanas, santa, la gente no anduviera de aquí para allá, ni de allá para acá. Estuvieran consagrados, buscando un perdón para que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿La mayoría de las iglesias se la celebran? Los pastores corruptos, los pastores sinvergüenza, los que no tienen cara de gente, los que tienen cara de perro, andan atrás de esa chanchala, de esa maldición. ¿Aprovechan para bautizarse también? Pues supuestamente ellos lo hablan de esa manera, va. Que aprovechan para bautizar armas. Pero bien, como dijo el apóstol Pablo, de una y de otra manera, el trabajo de Dios tiene que hacerse. ¿Cuál es la verdadera Semana Santa? Es que no hayamos en la escritura, esa bobería que presenta la iglesia prostituta católica. No hayamos. Porque eso, quien se inventó ese basural, esa prostitución, esa maldita desgracia de Semana Santa, es la iglesia prostituta católica. Pero hay otras iglesias que también la celebran. Pero es que son las hijas de la ramera. Las hijas de la ramera es que hacen esas cosas. Ahora, los hombres de Dios, la iglesia santa, la iglesia vertical, no se apega a las canchadas en ningún momento. Aunque sean evangélicas. ¿Ah? Aunque sean evangélicas. Deben estar aparte. Es que si somos el cuerpo de Cristo, no vamos a pegarnos a ese estiércolero de esa Semana Maldita. Si somos el cuerpo de Cristo, rechazamos todo lo que es basura del diablo. Debe ser una semana para regocijo y... Es que vuelvo y lo digo, si fuera una semana de consagración, la gente no anduviera en las sinvergonzadas que caminan. Sí. ¿Ah? ¿Para qué tienen esa mentada semana que le llaman santa? Para estarse guaro, para estarse cocaína, para estarse marihuana, para bajar calzones, para robarles las cosas al vecino y hacer cuantas canchadas. Para eso es que necesitan esa Semana Corrupta y la presenta que fuera de Marapanta. Si fuera santa, no anduvieran en sinvergonzadas. ¿Me entiendes, va? ¿Cómo se llama usted? Milton Puerto. Milton Puerto, dígame, Milton Puerto. Apóstol, le quiere hacer una pregunta. Ya entró la enfermedad del zancudo y ya entró la del murciélago. ¿Qué va a hacer cuando le entre la del burro? Mi alma alaba, estos perros estudian para hacer perros, de los perros. Espera, si te gusta nuestro video, no olvides compartirlo y suscríbete a este canal. Gracias. Mire, como andaba Juan Orlando, hay un montón de perros con un helicóptero. Ah, paseando una pichinga. Ah, estarán enojando a Dios estos perros. Claro que lo están enojando y después de esta enfermedad viene otra. Ah, y no van a detener a estos perros, Juan Orlando, y todos los delincuentes que tienes al lado. Ah, no van a detener las plagas de Dios, hijos del diablo. Porque ustedes son los culpables para enojar a Dios con sus muñecas que tienen. ¿Cómo las pasean estos perros? Desgraciado, tráeme esa muñeca para orinártela y pupiártela. Ah, yo no sé cómo se llama ese demonio que andaba en el aire. Suyapa. Suyapa. Tráeme ese pedazo de estiércol, el de suyapa, para poner el viril y orinarme en ella. Ah, y al mismo tiempo pupiártela. Ah, tráeme esas puercadas, perros, Juan Orlando. Desgraciados, hijos del diablo. Y ustedes los que tienen el país, cabeza abajo, con sus leesperadas, con su corrupción, hijos del diablo. Por eso la ira de Dios estará constantemente sobre la faz de la tierra por la culpabilidad de ustedes, hijos del diablo. O sea, que anda el iluvio. Sí. Bueno, vamos a orar. Pues yo pensaba que me estaba hablando de otra persona que no estaba aquí. Sí. Pero es usted que anda... Mal. Ah, anda diarrea. Sí, sí. Anda retorijón. Siento mal, sí. Bueno, pero no importa. Jesucristo es el médico de médicos y él no cobra. Yo así le digo a la gente. Solo es de poner esa confianza, esa fe. Yo así le digo a la gente. No andan creyendo en esos tucos de trapo. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Es la fe, la certeza que no se ve. ¿Qué palabra es esa, va? Sí. Calín. Yo voy a orar por tu vida. Yo me voy a quitar el sombrero para respeto de mi padre, señor. Y pongo mis manos a donde está ese dolor. Padre, yo vengo orando. ¿Cómo es tu nombre? Adolfo. Adolfo. Que solo ha estado acurrucado. Sí, señor. Con los tornillos rojos. Pero tú tienes poder para socar esos tornillos. Y para endurecer ese estiércol. Sí, señor amado. Para que ya no salga aguado. Mi alma te alaba. Padre, oro con sinceridad. Porque tú sabes que eso es lo que a ti te gusta. La sinceridad. Y ahora mismo, papá. Cuando este varón vaya a acurrucarse y hacer fuerza a la letrina. Que el estiércol, papá. Venga duro, padre amado. Que el estiércol salga duro. Y que ya no salga aguado. Sí, maestro de maestro. Pastor de pastores. Tu palabra dice que para todo aquel que cree. Todo le es posible. Que Adolfo, papá, reciba. Y que ya no sienta más. Ese deseo de estar cada rato acurrucado. Y haciendo fuerza en la letrina. Sí, señor amado. Lo creo. Por el poder de tu palabra. Que toda flojedad se le quitará. Y va a tener paz. Y así en adelante. Cuando esta oración, papá. Haga penetrado en el cuerpo de este varón. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Padre, Dios. Solo creelo. Apóstol, pero, pero, pero. Pero Adolfo decía que ya se moría. Se reían, varón. Tito, es que, mire, yo le voy a hablar claro. Una vida. Es que uno cree que es dentoso que viene y le da tregua a las nalgas. De acuerdo. Y viene el chorro, man. Sí, es cierto. Uno cree que es aire que viene. Y es que se ha pupeado todo, pues. Sí, a mí me ha pasado. Vergüenza decirlo y todo el mundo ha pasado esto. Y hay momentos que me he pupeado en el calzoncillo. Créalo. Sí, sí. No me da vergüenza. Son cosas que Dios dejó, va. Ahí le toca orinar acurrucado. No, no, no. No es que orinar acurrucado. Son cuestiones del cuerpo que muchas veces... Ese, ah, ese mensaje corrió por el mundo entero. Y de que hay un moreno llamado Pilar. No sé de dónde es. De dónde será ese carecaballo. Un negro. De nombre Pilar. Pilar. Buen nombre tenés. Pila de estiércol. Pila de pupú. Ah, qué nombre te pusieron. Pila. Pila de querepupú. Ese negro desgraciado, ¿entiendes? Porque como es católico. Y usted sabe que todos los negros practican. Las invergüenzadas, la hechicería, la brujería. Pero esta verdad desgraciado. ¡Ah, qué va que le pierda el codo! Negros desgraciados que así como son por fuera de negro. Así tienen el corazón estos desgraciados. Apóstol, dice. El negro Pilar dice que usted es el esposo de una señora loca. Que pase en la iglesia católica. Ese negro está cocañado, ¿eh? Ese tiene de arco de hasta llenarse de perros, ¿eh? Negros trompecaballo cada día está más loco desgraciado. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a negro? Yo le digo al negro Pilar, mirá desgraciado. Quieres blanquear, entregarte a Cristo. Si queres blanquear, entregarte a Cristo. Porque si no, oíme lo que te voy a decir. Te vas a poner malo en el infierno. Pero yo te mando el mensaje de vida eterna. Humillate, desgraciado trompecaballo. Humillate, bestia. Humillate, hombre. Este es un perrito garrodero. Así mueve la cola. Es un perro garrodero. Que no le vayan a anentar a una mujer a Don Blas. Apóstol, esta gente llevará algún demonio por dentro para que... No, no un demonio. Son legiones que tiene Don Blas. Son legiones. Como que no dice demonios aromasados ahí. Y es que tiene demonios de fornicación y adulterio. No hay ni de cuantas. Sí me imagino. Cosas. Porque el solo de eso habla. Es que ahí se pone a bailar. Yo lo he mirado bailando punta. ¿Bailando punta? Bailando punta. Hace poquito no lo miré en un video. Ya lo estaba viendo. Ya lo estaba mirando, hombre. Ahí tiene todavía vergüenza de hablar de Cristo. Que Dios me le bendiga, hermano. Y ya cuando le cae un pobre con dinero. Ay, Rai, Sustana. Son demonios que tiene, hombre. Son demonios. ¿Está endemoniado, Don Blas, entonces? Está súper endemoniado. Ese no tiene una mancuerna de demonios. Son legiones. Y va a llevar juego. Hasta llenarse. No acepta la invitación. No le acepta, Bacano lo ha dicho. Dice Don Blas que no lo acepte. No, Don Blas ya dijo que acepta. No, pero Bacano me ha dicho que no le acepta. No, ahorita últimamente ya dijo que lo acepta. ¿Ah? Ya dijo ya. Ah, bueno, hay que orar entonces. ¿Ah? Hay que orar y a Dios para hacerme presente. No, ya vi que es usted que no te... No, 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 no. Es que hay que orar. Todo orar. Moisés lo dijo en el capítulo 30, verso 15 de Éxodo. De Éxodo. Si tú no vas conmigo, no me muevas de aquí. Así habla, Don Tiago. Si Dios no me mueve para donde Don Blas, no puedo ir. No puedes ir. No. Apóstol. Hay un personaje, viste, en las redes. Ajá. Mechito, un degenerado, un careperro, un malcriado, hijo del diablo. Que ese viejo carecaballo va a quedar en el infierno por prostituto. Ah, por malcriado que es ese perro. Mechito, mejor no hubieras nacido, careperro. Mejor te hubieras quedado en el diente de tu madre. Ah, porque te vas a lamentar en el infierno, basura. Degenerado, boca sucia. Vas a lamentarte en el infierno. No, perro, perro. Espera, no te vayas. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte a este canal. Hasta pronto.